Los peces Hoy vamos a ver los peces Lo mismo que a las mariposas, a las flores y a los pájaros hermosamente los viste Dios ¿Sabías que Dios es el compendio absoluto de la belleza del bien, de la verdad, del amor, de la misericordia y el perdón del descanso Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video